¿Cómo se llama el perro? ¿Cómo? No te escuché, ¿qué le va? ¿Cómo se llama el perro? ¿Cómo? ¿Qué te pasa en el oído? ¿Qué no escuchas? ¿Cómo se llama el perro, sordo de verga? ¿Cómo? Chica, te está trolleando de brazo, ronco. Escucha, hijo, te voy a repetir una vez. Y una vez quiero que me contestes... ¿Cómo se llama el perro? ¿Cómo? ¿Cómo se llama el puto perro? ¿Cómo? ¿Se llama cómo? Eso te pregunto, cabrón. ¿Cómo? Te pregunto, ¿cómo se llama el puto animal que tiene fallado? ¿Cómo se llama el perro, cabrón? ¿Cómo se llama el perro?